¡Ay, Mari! Que tú eres de las mías, ¿verdad? Que tú eres de las que tienes el párpado caído, cada ojo de una manera, uno más rasgado, el otro menos, ¿verdad? Pues venga, que te voy a enseñar unos pequeños truquitos para reazar tu mirada, que a mí me funcionan a la perfección. Te meto la intro mientras yo preparo las cosas y enseguida volvemos. ¡Hola, querida gente de YouTube! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todo bien. Bueno, pues como habéis visto, os voy a enseñar unos pequeños truquitos que yo tengo, que me vienen genial a la hora de reazar mi mirada. Ya sabéis que yo tengo el párpado caído, bueno, os voy a arrimar la cámara. Ahí, ya sabéis que yo tengo el párpado bastante caído, así. Y bueno, pues, tengo que saber muy bien dónde poner la sombra y tal, para que la mirada se me vea más abierta, el ojo más abierto y que no se me vea tan pequeñito, ¿vale? Os voy a enseñar unos pequeños truquitos que a mí me funcionan muy bien y que no me lo puedo guardar o lo tengo que compartir con todas vosotras. Lo primero, la base de todo, es deciros que vamos a utilizar tres sombras, ¿vale? Solamente tres sombras, una clarita, una más oscura y una perlada, ¿vale? Podéis elegir las que queráis. Yo voy a coger esta paletita de aquí de Catriz, de las últimas que han sacado, ¿vale? Que van súper bien. Esta es la que yo voy a utilizar para todo el vídeo. Y lo que voy a decir es que en esta parte voy a hacer lo que sí está bien hecho, ¿vale? Y en esta parte lo que no debemos hacer cuando tenemos este tipo de párpados, ¿vale? Este tipo de ojos, ¿vale? Entonces, primer truquito. Vamos a empezar ya, no vamos a dar muchas vueltas. Primer truquito es a la hora de hacernos las cejas, ¿vale? Mirad, a la hora de hacernos las cejas, yo siempre lo primero que hago antes de nada, de todo el maquillaje, es hacerme las cejas. El problema que tenemos la del párpado caído es que necesitamos coger espacio de este párpado, o sea, del que no se mueve, para... tenemos que coger espacio para poder poner la sombra que tenemos del párpado móvil. No sé si me explico. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que tenemos que hacer al hacernos las cejas es no ocupar espacio de aquí abajo, ¿vale? En esta parte de aquí os lo voy a hacer exagerado para que se note. Entonces, yo lo que hago simplemente, como a mí me gusta la forma de mi ceja, ¿vale? Pues lo que es en la parte de abajo no la toco, ¿vale? La dejo simplemente igual. Solamente la repaso por donde tengo mi pelito. Y ahora, ¿qué quiero engrosar? Lo que es la ceja, la tengo que engrosar de arriba. Porque si la engroso de abajo, ya le estoy quitando espacio al párpado, ¿vale? Y va a hacer que la mirada se vea más chica, ¿vale? Entonces, bueno, como digo, voy a engordar un poquito la ceja y entonces lo que hago es engordarla de arriba, no de abajo, ¿vale? Y tendríamos algo así, ¿vale? Os lo voy a hacer de forma exagerada aquí, para que lo veáis. Pero mirad, ¿qué pasa si yo...? Bueno, primero voy a rellenar mi ceja, porque para mí es imprescindible. Me veo súper rara cuando no me relleno la ceja, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es engrosarla de abajo. Voy a hacer por aquí los palitos. Vamos a simular por aquí los palitos. A ver, que está mal hecho, ¿vale? Que esto no se hace así, pero bueno, es para que veáis la diferencia. ¿Vale? Vale, pues ahora mirad la diferencia entre una y otra. Bueno, por aquí arriba también la tendríamos que engrosar, para que se vea más o menos igual. ¿Vale? Vale, venga. Vamos a dejarlo así. Vale. Quiero que observéis, a ver si me sello ahí, quiero que observéis entre una ceja y otra. Mirad qué pasa cuando engrosamos la ceja. Solamente de la parte de arriba, que seguimos teniendo el mismo espacio en el párpado que es el que necesitamos. ¿Y qué pasa cuando la engordamos de abajo? Que ya hemos perdido, aunque sea muy poquito espacio, hemos perdido ya espacio del párpado móvil. ¿Vale? Vamos con el segundo truquito, con la segunda cosa. Como he dicho, vamos a utilizar tres tipos de sombra. A ver, que me centre. Vale. Como he dicho, vamos a utilizar tres tipos de sombra. ¿Vale? Así que voy a poner un corrector como prebase. Bueno, o prebase de sombra, si tenéis. Yo es que no tengo la he gastado y estoy usando un corrector como prebase. Así que vamos a poner el corrector, voy a poner el corrector, ¿vale? Y en el otro lado vamos a hacer exactamente igual. Con este esquema de una sombra clarita, una sombra más oscura y una sombra perlada, se hacen todos los maquillajes, ¿vale? Todos, absolutamente todos. ¿Vale? Siempre va a necesitar una más clarita, otra más oscura y una perlada, siempre. Y ya, conociéndote ese esquema, te puede hacer cualquier tipo de maquillaje, ¿vale? Vale, pues difuminamos lo que es el corrector. Ya veis que me ha tapado todas las venitas, etc. Y vamos a empezar con lo que está bien hecho, ¿vale? Para empezar, bueno, yo tengo aquí mis brochas que las voy a limpiar, que no las he limpiado, perdonadme. Pero bueno, para empezar vamos a utilizar un color clarito, ¿vale? Pero no vamos a hallar todo el párpado, solamente lo vamos a poner en el párpado, el que no se mueve, ¿vale? En el párpado, en el que tenemos quieto, el que no se mueve, ¿vale? Vale, pues voy a utilizar este color súper clarito de aquí, que bueno, que ya veis que lo tengo súper agotado. Este color clarito de aquí. Y lo vamos a hacer con una brocha bastante anchita, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es mojar. Y lo ponemos a toquecitos, ¿vale? Porque tenemos el corrector húmedo, lo ponemos a toquecitos. Lo ponemos así y una vez que ya lo hayamos puesto a toquecitos, entonces sí podemos difuminar, hacer el trabajo de difuminado. ¿Vale? Tendríamos algo así. ¿Qué pasa si ponemos, en vez de una sombra clarita, ponemos una sombra oscura? Pues vamos a comprobarlo. Voy a coger otro pincel, voy a limpiarlo también. Y de esta misma paleta tengo aquí un marrón oscuro, que voy a utilizar este mismo, para que veáis qué es lo que pasa. Ya no hemos comido espacio a la hora de hacernos las cejas. Y ahora, encima le vamos a poner un color oscuro. Bueno, lo primero, los colores oscuros ya sabéis que hay que trabajarlos muy bien, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis que aquí lo estoy haciendo de forma marrana, por así decirlo, para que vosotros lo veáis. ¿Vale? Mirad. Quiero que os centréis en los ojos, ¿vale? Mirad como aquí se ve, ya se ve el párpado súper pequeño, y aquí se nos ve el que tenemos, ¿vale? No sé si me explico, no sé si vosotros veis la diferencia, como la veo yo. Bueno, vamos a difuminar aquí un poquito mejor. A ver, para que no se vea ahí una cosa es hacerlo a lo marrón y otra cosa es hacerlo mal. Bueno, tendríamos algo así, ¿vale? Que he visto gente que se pone el oscuro arriba y es como que, madre mía, que está hecho, ¿vale? Vamos a continuar con lo que está bien hecho. Ahora vendría el color oscuro, ¿vale? Para el color oscuro vamos a utilizar un pincel tipo boli finito, el más finito que tengamos, y el color oscuro lo que vamos a hacer es hacernos el delineado, ¿vale? Un delineado súper difuminado que se lleva ahora mucho, y que a nosotras nos viene genial porque si no hacemos un edge line, ¿vale? Con un lápiz normal, la línea no se nos va a ver recta, ¿vale? No se nos va a ver bonito, se nos va a ver así como onda al tener el párpado caído. Entonces voy a coger el marrón oscuro que he puesto en otro ojo, y vamos a poner muy, muy, muy poquita cantidad, ¿vale? Y lo que me voy a hacer, al final de mi ojo, ¿vale? ¿Veis qué poquito he puesto? Pues con ese poquito ya tengo para mucho. Así que, ahora llega el momento de empezar a difuminar. Si veis que hay mucha cantidad, perdón, quitamos el sobrante y empezamos a difuminar. Como veis, estoy difuminando de forma circular, con el movimiento circular, y subiéndolo un poquito hacia arriba, ¿vale? Y ya veréis qué diferencia de ojo, ¿vale? Ahora veréis. Bueno, difuminamos, si lo queremos un poquito más oscuro, si queremos un poquito más de profundidad, pues ponemos un poquito más de cantidad, ¿vale? Probamos, que... Si llegamos aquí al final de mi ojo y queremos, podemos subirlo un poquito hacia arriba, ¿vale? Ya esto va a gusto de cada una, pero vamos, hay que difuminar y con lo que me sobre del mismo pincel, hago así como una pequeña cuenquecita, ¿vale? Pero nada, esto apenas ni siquiera se lo vais a apreciar en cámara, ¿vale? Y ahora vendría la sombra perlada. Como ya tenemos el corrector puesto, pues mira, directamente os voy a coger una sombra perlada, clarita, ¿vale? Y con el dedo lo vamos a poner en esta parte del ojo. Como veis, me tengo que subir por encima de mi pliegue, ¿vale? Y por eso estamos cogiendo el párpado de aquí, por eso no podemos quitar de aquí, ¿vale? Porque lo necesitamos ahora para poner esta sombra. ¿Vale? Tendríamos algo así. ¿Qué pasa si yo pongo... a ver que me limpio el dedo... ¿Qué pasa si yo pongo una sombra perlada oscura en el párpado móvil? Pues vamos a comprobarlo, nos vamos a ir al otro ojo. Voy a mojar en una sombra oscura que tengo, que sería esta de aquí, ¿dónde está? Esta de aquí, que es perlada pero es oscura, ¿vale? Y la voy a poner en el párpado móvil. Y ahora me voy a hacer el delineado que me lo he hecho ahí con sombra, ¿vale? Y me lo voy a hacer en el otro ojo que os he dicho que estaba mal hecho, con lápiz, con un lápiz. Voy a coger este de aquí, ¿vale? De este de rotulador. Aún así, como ya sabéis, yo no me hago lo que es la línea del agua. Yo no me la hago muy gordita, me la hago pequeñita. Pero bueno, para que veáis más o menos la diferencia, ¿vale? Vamos a coger una toallita, os voy a quitar el exceso de lo que ha caído. Y os sigo... Y seguimos haciendo. Vale, vamos a corregir. Bueno, vamos a limpiar toda esta parte de aquí. Y como veis limpio, meto la unita dentro de la toallita y con la misma unita sigo la forma recta hacia arriba, ¿vale? Y ya limpio por aquí. Y en el otro vamos a hacer exactamente lo mismo. Limpio por aquí todo el exceso que haya caído y por aquí igual, ¿vale? Aquí creo que me he colado ahora con la sombra. Venga, va. Cada vez lo estoy dejando peor. Vale. Otro de los errores que cometemos a la hora de maquillarnos un párpado caído. Y es ponernos en la línea del agua un color oscuro. Siempre os recomiendo un color clarito. Tenéis muchísimas marcas y muchísimos... Todos los diferentes en el mercado. No os recomiendo un lápiz blanco, ¿vale? Un lápiz color piel para iluminar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo pongo un color de estos que estoy diciendo en la línea del agua, el ojo me lo va a hacer más grande todavía y más abierto. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo pongo un color oscuro en la línea del agua? En este caso he cogido el negro porque es el más habitual. Pero vamos, cuando digo oscuro también me refiero a marrón... No sé, a un color oscuro. ¿Veis? Es como que la mirada la hace más dura, la hace más... No sé cómo deciros. En esta parte vemos que tenemos el ojo más abierto y en este ojo es como que me la hace la mirada más dura, como más... No sé cómo explicaros. No sé... No me sale la palabra ahora mismo. Pero es eso como más dura, ¿vale? Como más... Como más plof, ¿vale? Entonces, a la misma vez me está haciendo el ojo más pequeño. ¿Veis? Venga, pues continuamos. Otro de los errores que he visto por ahí es a la hora de ponerse la máscara de pestañas. Yo en este caso voy a rizar mis pestañas. Yo es que lo necesito, porque ya sabéis que a estas pestañas de aquí lo mismo no las vais a notar mucho. Pero a estas pestañas de aquí, pues no se me rizan, ¿vale? Cuando ponga arriba, entonces necesito... Necesito rizármela. Bueno, pues como decía, otro de los errores que veo mucho es a la hora de poner la máscara de pestañas. Que hay gente que solamente las pone arriba la máscara de pestañas. Así. Y para que a nosotros se nos vea el ojo más abierto necesitamos ponerla arriba y abajo. Incluso si podemos dar dos capas si nos gusta, claro, porque hay gente que no le gusta pues yo considero que podríamos dar dos capas, ¿vale? Si damos dos capas se nos ve todavía el ojo más abierto. ¿Vale? Bueno, pues yo es que tengo que cepillar a esta muy bien porque ya sabéis el problema. Y como os digo, ponedla abajo para que nos abra la mirada. ¿Vale? Yo ahora dejaría secar y me volvería a dar otra capita en las pestañas de arriba. ¿Vale? Pues ¿qué me decís? Estos son unos pequeños truquitos que yo os quería dar. ¿Vale? No sé si os ha parecido bien este vídeo o no. Pero quiero que veáis la diferencia entre un ojo y otro. Bueno, a ver. Este que sigue estando... Me veo súper rara porque no estoy acostumbrada... A ver, porque está bien difuminado. El color está bien difuminado pero me veo súper rara porque no estoy acostumbrada a verme con estos colores tan oscuros aquí arriba. ¿Vale? Pero que está bien difuminado el color. Que quiero decir que sería así. ¿Vale? ¿Qué os parece? ¿Qué ojo se ve...? Teniendo el párpado caído, ¿qué ojo se ve más bonito? Creo que es lógico, ¿no? Así que, bueno, pues... Yo me pongo otra capita de máscara de pestañas o incluso me pondría... Pestañas postizas, ¿vale? Aunque no fueran las pestañas enteras solamente lo que sería al final me las pondría. Y otro pequeño truquito que nos viene genial a las que tenemos el párpado caído perdonadme que no me lo he preparado es ponernos un toque de iluminación. ¿Con qué hago yo esto? Con un iluminador en blanco cojo un pincelito de estos de boli el más chiquitito que tengamos y me lo pongo en la buntita del ojo. Del ojo no, del lagrimal. ¿Vale? Lo pondríamos así. ¿Vale? Y ahora... Vamos a ver la diferencia. Voy a tapar un ojo. Vosotros me veis así. ¿Qué opináis? Queda bonito, ¿no? Se ve un ojo abierto, se ve el ojo dentro del defecto que tenemos. Se nos ve bien abierto, bonito, bien maquillado, bien terminado. Y ahora me tapo este. Se ve un ojo mucho más duro, más cerrado. ¿Vale? ¿Qué queréis? Podéis ponerle aquí el rabito. Si vosotros sois de las que ponéis rabito, podéis ponerlo. Sin ningún problema. Ya tenemos la guía del marrón oscuro. Vamos a ponerle el rabito. Que no es cuestión del rabito. ¿Vale? Incluso nos viene mejor, porque es como si nos alargara la línea de pestañas. ¿Vale? Este sería ya otro consejo que os doy. ¿Vale? Pero mirad mi ojo. ¿Lo veis? Vamos, yo es que lo veo perfectamente. No se va a saber qué opináis. Bueno, pues estos pequeños truquitos. Me habéis pedido mucho un vídeo de estos. Por aquí, por comentarios. Bueno, ya vais tiempo pidiéndomelo, pero no he podido hacerlo antes. Y eso, que queríais ver este tipo de maquillaje. De cómo maquillarte un párpado caído y tal. Así que, bueno, aquí os dejo estos pequeños truquitos. Que yo sigo habitualmente. Habitualmente cuando no me hago un maquillaje así diferente. Así que, bueno, que espero que os haya servido. Que si os gusta este tipo de vídeos, queréis más truquitos y más consejitos. Que me los dejéis en comentarios. Y bueno, pues nada. Pues que nos vemos pronto en el próximo vídeo. Chao.